No me mire, ma, yo te odio, ma, soy la lady, dragón, te voy a asustar Y lo quiero todo, y lo tengo todo Sube y bajo el crono, nadie me da rollo, todo quiere mi apoyo, pa' que fuerzas de mi lodo Y lo tengo todo, y lo quiero todo, no me implores, ma, no voy a cambiar, quiero llevarme todo y que no quede más, na Subo pa' allá, subo pa' allá, subo pa' allá, subo pa' allá, subo pa' allá Mala, mala, maldita, mala, mala y bonita, lady, dragón, si no soy la peor, es que entonces yo no sé qué soy Mala, mala, maldita, mala, mala y bonita, lady, dragón, si no soy la peor, es que entonces yo no sé qué soy Quiere basura, todos quieren hermosura, yo detesto lo feo, mato lo feo que veo Y lo quiero todo, y lo tengo todo Una tatua mía, vamos a esculpir, toda llena de brillantes y con uñas de rubí Y lo tengo todo, y lo quiero todo Como he sido tan buena, voy a contratar una historia, vos que mi historia va a contar Subo pa' allá, subo pa' allá, subo pa' allá, subo pa' allá, subo pa' allá Mala, mala, maldita, mala, mala y bonita, lady, dragón, si no soy la peor, es que entonces yo no sé qué soy Mala, mala, maldita, mala, mala y bonita, lady, dragón, si no soy la peor, es que entonces yo no sé qué soy No, 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 no. No, 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 no. Subo pa' ya ya, subo la malla, voy pa' ya ya, con la muralla, como la malaya, de los panayas, subo con la playa, gritando jaya, voy pa' ya ya, nunca me falla, soy como el hada, de la batalla, subo llena ya ya, y no me atrapan, que eran todos muertos, ni que era de araña. No sé qué soy, no sé qué soy. No sé qué soy.